Nada más comenzar la gala, el presentador Jorge Javier daba cuenta del estado de los porcentajes. La audiencia de Gran Hermano se estaba movilizando mucho en estas votaciones. Aún así, parecía no tenerlo claro puesto que el porcentaje mayoritario, 46%, se acercaba al segundo más votado para abandonar la casa, con el 40%. Mucho más descolgado se ha quedado Oscar, el primer salvado de la noche, al acumular solo un 14% de los votos en su contra. Visiblemente sorprendido, se despedía de sus compañeras y regresaba dentro de la casa. Por su parte, el reality ha actualizado los porcentajes ya en duelo, 53% frente al 47%, un porcentaje muy ajustado. Con la expulsión reducida a un intenso duelo entre Violeta y Daniela, el presentador Jorge Javier les ha citado en la sala de expulsión. Ante su sorpresa, Jorge Javier ha comunicado la decisión de los espectadores. La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Daniela. Fueron las palabras con las que Daniela abandona la casa de manera definitiva. La expulsión ha pillado desprevenidos a todos y ha sentado como un jarro de agua fría a la joven. A pesar de ello, la recién expulsada ha sorprendido al asegurar que ella al menos sí se lo esperaba. Se lo dije a ella hace unos minutos y a Oscar se lo dije que le salvarían a él. El público lo ha decidido así, cosas que no les han gustado y estamos a su merced, comentaba la ex-concursante. La cosa no quedaba ahí. Los espectadores estallaban contra Gran Hermano con acusaciones de Tongo por este resultado que rompe con todos los pronósticos, pues las principales encuestas apuntaban a que Violeta sería la eliminada y no Daniela. Dime en comentarios qué piensas y quién crees que para ti debería haber sido la expulsada. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita, así sabrás cuando subimos vídeo. Nos vemos en el próximo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!